Ciri, ¿qué temperatura hace? Hace menos 47 grados afuera. La temperatura del aire en la Antártida es de menos menos 20 grados Celsius. Aquí es de menos 45 grados Fahrenheit, o sea, menos 47 grados Celsius. Nuestros pulmones no están acostumbrados, por eso tosemos. El clima aquí es muy frío y seco. Aquí vive una gran población, aproximadamente 300.000 habitantes. Yakutsk es la capital de la República de Sahá, una región autónoma de Rusia, a 280 millas del polo norte. Como este lugar es el punto más nororiental de Siberia, está muy aislado del resto del mundo. La temperatura exterior es de unos menos 50 grados Celsius. El agua hirviendo está a menos 100 grados Celsius. Como pueden ver, se convierte instantáneamente en cristales de hielo. La temperatura del aire más baja jamás medida en esta región es de menos 71.2 grados Celsius. Es como si perteneciera a otro planeta. Un plátano dejado al aire libre puede convertirse en un martillo en cuestión de minutos. La gente no puede llevar gafas con montura metálica aquí porque el metal podría pegarse a su piel. Y si quisieran quitarse las gafas, podrían arrancarse la carne. Este es un trozo de carne que se parece mucho a la carne humana. Vamos a ponerlo en contacto con el metal. Como pueden ver, se trata de tuberías de agua y tienen que colocarse por encima del suelo, porque el subsuelo está congelado con hielo. En realidad hay una masa de hielo de 30 metros de espesor bajo la ciudad. Mira, este río está completamente congelado. Durante la época soviética, las personas que contradecían las ideas de Stalin eran exiliadas a la región de la República de Sahá. Eran políticos, empresarios, etc. Algunas de estas personas, que viven en Yakutsk, son sus nietos. Así que este lugar solía ser una tierra de exilio. Hoy en día, la vida es normal en la ciudad. Podríamos llamar a esta vida un infierno de hielo. Lleva a los límites de la naturaleza humana. Por mucho que nos abriguemos, nada es suficiente para mantener nuestros cuerpos calientes. Si tienes un coche aquí, entonces tienes un gran problema. El invierno dura aquí de 6 a 7 meses y durante ese tiempo nunca puedes conducir tu coche. Y si insistes en conducirlo, nunca podrás parar el motor de tu vehículo. Por ejemplo, el coche con el motor en marcha que puedes ver aquí está vacío. No hay nadie dentro. Hay cientos de coches así. La razón por la que el motor está en marcha es que si se para, existe el riesgo de que se cubra completamente de hielo y el aceite del motor se congele. Como pueden ver, el propietario de este vehículo debe haber decidido no hacer funcionar su coche por mucho tiempo. Después de 20 minutos con el motor apagado, es habitual perder la esperanza. Otro coche congelado, a la espera de volver a ser usado el próximo verano. Este coche está en marcha, ¿verdad? Veamos si hay alguien dentro. No, nadie. ¿Puedes imaginar el enorme desperdicio de energía que es esto? Afortunadamente, Rusia es un país bastante rico en recursos de petróleo y gas natural. Incluso el humo del escape se congela en la punta del tubo. Así de frío hace. A veces esto no es suficiente. Hay fundas especiales para la protección. Y la gente que puede permitírselo mantiene sus vehículos cubiertos en el garage con calefacción. Debido a que estos vehículos están en funcionamiento constante, hay una capa permanente de humo sobre la ciudad. El rango de visibilidad es a menudo inferior a 60.9 metros debido a la polución. Las casas de aquí tienen una arquitectura completamente diferente. La razón por la que los edificios se construyen sobre pilares es que el suelo está cubierto de hielo y existe la posibilidad de que se desplacen. Las casas viejas empiezan a inclinarse más o menos después de una década, porque la cantidad de hielo aumenta o disminuye. Se siente como alfileres y agujas. Lo peor que puede pasar es que se congele. Teniendo en cuenta que un refrigerador funciona a unos 4.4 grados Celsius y un congelador a menos 20 grados Celsius, podemos decir con seguridad que cualquier lugar aquí podría funcionar como un congelador de alta tecnología, ya que la temperatura aquí es de menos 50 grados Celsius. Por eso algunas personas son capaces de almacenar sus frutas o carnes simplemente poniéndolas fuera de sus ventanas. ¿Podría hacer un trineo con esta toalla? Me he quitado los guantes solo un minuto para filmar. Ahora me duele muchísimo. Mis pestañas también están congeladas. Estoy tratando de quitarme el hielo. ¡Hay que moverse! ¡Hay que moverse! Si te quedas fuera más de 15 minutos, tendrás problemas como quemaduras en la piel y dificultad para respirar, un escalofrío que comienza con un dolor parecido a un pinchazo de aguja, congelación, seguida de pérdida de sensibilidad y luego podría resultar en la muerte. Ella se quitó los guantes durante solo 5 minutos para filmarme y las puntas de sus dedos se quedaron blancas al instante. Nuestro micrófono está dando un aviso en rojo. No funciona correctamente. La cámara tampoco está funcionando como debería. Mira, su cubierta está congelada. Nuestros teléfonos tampoco funcionan. Su batería estaba a un 10% hace un par de minutos y de repente se apagó cuando en realidad estaba casi llena. Lo que ves detrás de mí es un cementerio. El grosor del hielo bajo mis zapatos es de unos 30 metros y esta masa de hielo bajo la ciudad no se derrite ni siquiera en verano. Cómo entierra la gente a sus muertos. Recogen trozos de carbón y los queman durante 2 o 3 días. Una vez quemado el carbón, los bloques de hielo se descongelan y se pueden retirar fácilmente con palas. Por último, se puede excavar la zona hasta una profundidad de 2 a 3 metros. El cuerpo de una persona que murió hace 100 o 200 años puede encontrarse muy completo incluso hoy en día. El 20% del total de las reservas de diamantes del mundo se encuentra en Yakutsk. Además de que también hay todos los elementos de la tabla periódica. Bajo los territorios de Yakutsk, hay muchos fósiles de mamuts y dinosaurios En estas zonas por las que vagaban los mamuts, sus cadáveres intactos siguen apareciendo cuando el hielo se derrite hoy en día. En esta tierra en la que la gente no puede dedicarse a la agricultura ni a la ganadería, la gente come pescado. Una de las características más importantes de este mercado es que exponen el pescado en puestos públicos, en lugar de refrigeradores, ya que en el exterior hace mucho más frío que en cualquier nevera. Un trozo de carne que se deja afuera no se estropea en meses. Aquí también hay conejos congelados. Se consumen mucho. Incluso patos. La carne de caballo también es muy común. Pesa alrededor de 45 libras. Cogen este pescado entero, lo dejan al aire libre y lo consumen durante días. Este también está en venta. Nunca se estropea. Por supuesto, sus orejas no se mueven en absoluto. ¿Cuántas horas son las que trabaja en este lugar? ¿Desde cuándo se dedica a esto? ¿Nos puede decir cuántas capas de ropa lleva? Se colocan esas pieles para no sentir frío que les llega a los pies desde el suelo. Los habitantes de Yakutsk, que constituyen la mayoría de la población, son de origen turco. El 38% de su población es de origen ruso. Muchas gracias. Aquí solo hay perros así. Por desgracia, los gatos no pueden sobrevivir. Solo los mamíferos con pelaje muy grueso. Hay dos capas de vidrio en el interior de los coches. Así, cuando el aire acondicionado calienta el interior, este no pierde su temperatura inmediatamente. Lo que más miedo da en la carretera es que las personas cuyo coche se avería corren el riesgo de morir. Tienen que arreglarlo antes de 30 minutos. De lo contrario, el aceite del motor bajo el capó se congela en minutos. Si la gente se queda tirada en estas zonas rurales sin señal telefónica, no tiene más opción que morir de frío en un par de horas. Por eso, todo conductor lleva una caja de herramientas en su coche. Nuestro viaje al pueblo se completó con un paseo en trineo jalado por perros. Durante nuestro tiempo, en el trineo con perros, casi pierde una oreja por estar expuesto al viento y al frío. El dolor era insoportable. María nos aceptó en su casa de la aldea ahora. Vamos a conocer más sobre estas misteriosas personas de Yakut. ¿Puedes verlo? Casi tan gruesa como mi dedo. No puedo sentir mi oreja cuando la toco. Está bastante adormecida. Mira mi otra oreja, mucho más fina. Aquí los caballos son mucho más bajos que los habituales. Sus cuerpos se han adaptado para ser pequeños. Al tener menor tamaño, así es como pueden mantenerse más calientes. Nos dieron su propia ropa y nos abrigamos. Viendo el barco congelado, se puede saber que el lugar por el que caminamos es un lago. Tratamos de golpearlo en un ángulo de 90 grados. Acabamos de perforar un agujero de 20 a 25 pulgadas de diámetro aquí. Estamos quitando constantemente el hielo roto. Las vacas vendrán a satisfacer sus necesidades de agua. ¿Cuánto tiempo tarda esta agua en volver a estar completamente congelada? Las vacas de este pueblo siempre se guardan en los establos en invierno. ¿Y nunca sienten frío? ¿Qué es esto exactamente? Si la observas desde atrás, lo verás más claramente. Está muy hinchada. Lo llaman congelación. Probablemente habría arriesgado mi oreja si hubiera estado en el frío durante más de 15 minutos. La naturaleza no hace bromas aquí. ¿Cuál es la temperatura más fría que has presenciado? ¿Qué es frío para ti? Si, es cierto. Ahora mi oreja arde, siento que está muy caliente. ¿Qué piensas de la naturaleza? El estilo de vida de la naturaleza, de los Saha, es que se cuidan de la naturaleza, respetan. En la adolescencia, yo y mi familia, siempre usamos a ir a las cerdas para pescar, para encarar. Es solo una parte de nuestra vida. ¿Tú crees que la naturaleza tiene un espíritu? ¿Tú crees que la naturaleza tiene un espíritu? ¿Qué piensas de la naturaleza tiene un espíritu? Porque no puede discercer los espíritus. ¿Qué piensas de la naturaleza tiene un espíritu? ¿Tú crees que la naturaleza tiene un espíritu? ¿Tú crees que la naturaleza tiene un espíritu? No te preocupes, no te destruyes. La religión de la naturaleza no es una cosa que está escrito en un libro. o hay una iglesia. Hay un centro de nuestra religión, pero no es algo que en otras religiones, que todos los días deberíamos orar, pero no hacemos algo así. Pero es en nuestra mente, en nuestro estilo, y todo es relacionado a la naturaleza. Entonces, por lo que tienes, agradeces a la naturaleza en lugar de a Dios. Los dios son la naturaleza. Nuestros espíritus son parte de la naturaleza. Ahora lo entiendo, sí. ¿Por qué no emigras al sur, donde hace más calor? Porque vivir con estas temperaturas es como una tortura. Es una tortura para ti, pero no para nosotros. La primera razón es mi familia. Mi familia está aquí, y para mí lo mejor es estar cerca de mis padres, mis hermanos. Y, segundo, me gusta la naturaleza aquí. Es muy pura. La ecología es muy pura. El mundo se están derritiendo, y los cadáveres de los mamuts salen a la luz. Pero también pueden salir a la luz virus ocultos durante miles de años que los humanos modernos nunca han conocido. Cuando los europeos emigraron a Norteamérica, la gripe que llevaron consigo el continente mató a la mayoría de los nativos americanos que habían estado aislados durante siglos. La gripe no nos mató porque nuestro sistema inmunológico era fuerte. Del mismo modo, antiguas enfermedades a las que no somos inmunes pueden salir a la luz con el deshielo de estas regiones. Y la humanidad podría enfrentarse a esas consecuencias devastadoras. Visito lugares únicos que no son conocidos por mucha gente, y hago documentales sobre ellos con un enfoque integral. El próximo video de este canal también será en Yakutsk. Fui dentro de esta enorme máscara de hielo y descubrí el permafrost. Llegamos a conocer más sobre la increíble vida cotidiana a menos 60 grados Celsius de estas misteriosas personas de Yakutsk. Si no quieren perderse ese video y ver todos nuestros videos, definitivamente tienes que suscribirte al canal. Si quieres apoyarme a mí y a mi equipo con los gastos de viaje, puedes hacer clic en los enlaces que están en la caja de descripción de este video. ¡Gracias por su apoyo! También me gustaría agradecer a mi equipo por crear este proyecto conmigo. ¡Hasta la vista! Ruhi Chenet estuvo aquí.